La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peinado de plata fina Pero mira como deben los peces en el río Pero mira como deben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero La Virgen está lavando y tendiendo en el romero